Porque los pies entran fríos, así que... 30 de agosto ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 haber ocurrido a cualquiera. ¿Qué le dirías para que elija a su amiga de la infancia? Sé cuando era triste y si lo anula. Quiero que eso ya lo sabe. Pisa te viene la respuesta. No sé que quieras que te maldiga como un poder divino. Casarse es el fin. Decirle eso. Quisiera acabar con todo antes. Pisa te viene la respuesta. ¡Joder! Pues todo eso lo hay en esta. ¿Qué la secuestra? No es una cría. Un momento. ¿En serio crees que todo podría ir detrás de ella? Bueno, supongo que todo se haría en colas para salir con alguien así. Pues no lo voy a permitir. El único que le va a hacer feliz soy yo. Yo, un idiota, porra, no dudar. Que haya sido un momento. Y me voy a casar con ella. Muchas gracias. Se le ha metido el miedo en el cuerpo para que el tío decida. ¿Ha vuelto a ocurrir? ¿Has vuelto a alterar el destino? Ahora dice que tendrá éxito en el futuro. He puesto en duda tus poderes, pero ya van tres veces. No me queda otra. Debo aceptar que se puede cambiar el futuro. Mirad, te he mostrado. Y como agradecimiento por mostrarte la verdad, a partir de ahora te daré un servicio especial. Vamos, me habría imaginado que se podría cambiar el destino. ¿No serás vidente? No, lo siento. Ya veo, ojalá algún día pueda conocer a uno. Aunque de momento ese deseo solo me recuerda que yo no puedo cambiar mi destino. Siempre seré un monstruo. Ostras, ¿qué tal vez? Tengo que ir tirando. Hasta el próximo. Pero Chihaya, ¿qué edad tendrá? 22. Vamos a ver, ya pensar que lo de la madre Futawa estaría conectado con los clientes de esta ciudad. Tienes razón. Tienes razón. Último día de vacaciones. Oye, tenemos que hablar. Baja. Baja. ¿Qué sucede? Oye, perdónate. Nos vamos a comer fuera. No, tenemos que ir a Mementos. ¿Quieres que vaya? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el café? ¿Es el cuarto? El cuarto está ahí. ¡Eso es un buen día! ¡Eso es un buen día! Y ya está, es un poco de 3 personas. Es un poco de descanso. Si, no hay cosas que suceden... ¡Oh, no! ¡Es un poco peligroso! ¡No me esperaba que me quiera! ¿Vamos a la vuelta? ¡Estamos muy bien! ¡Vamos a la vuelta! ¿Dónde está? Yo también, carísimo el padre, no da igual. ¿120.000 yenes? 120.000 yenes serían como... bueno, 120 euros, ¿no? Hasta que no vamos a pedir sushi para llevar. ¡No, pobre Morgana! El sushi estaba dirigido, nos comimos hasta la ración delgada para salir de tuviera más dinero. El sitio al que me apetece ir más a comer sushi, ¿lo adivinas? ¿Qué sitio es? Venga, sígueme la corriente, que es poco sentido del humor. Quiero ir a Kijabara. Quiero comprar un juego, pero me da miedo ir sola. Me echas una mano. No tendríamos que ir a momento, pero es de noche no voy a dejar. Por supuesto. Eres un buen tipo. Vale, es tarde. Así que nos vemos allí directamente. Aprendí a coger el tren cuando fuimos a la excursión a la playa, así que llegaré sin problema. Muy bien, te estaré esperando. Pero si se mueve así, ¿no? ¡Pues si se mueve así, no! ¡Uf! ¡Pues si tengo a Kijabara! Por fin tengo a Kijabara. Ponecia como Akiva en el meca de los productos, tengo los pus y otaku, así que la tienda de alciónica más grande del mundo. Vamos a Kijabara. ¿Podrían poner un mapa entero de Tokio? en la F de pascultas en el que pasa ¿ya pasa? vamos a ayudarla ¿Pueden ir conmigo a la estación por el momento? Esta es mi familia. No sé, no sé. ¿Te acertarías? No me encanta,ATEANUKUT. No me olvides el quees a la gente se comunica. Me va a sentir igual que un hombre se hombre de sedición. Como si se hace que los hombres se acostumbran y desirparan. Esto es el primer lugar. Si te preocupes, te enviamos a él. Así que no te vas a hablar. Si te vas a comer más cerca, te vas a dormir. No puedo moverme No puedo moverme un juego No puedo moverme un juego ¿Dónde? Pero... Si no puedo moverme No puedo moverme No puedo moverme Me parece bien Debería acompañar a Futaba cuando salga de la hora de la hora Vamos a salir todos los días, ¿no? Vamos con Sae No puedo moverme ¿Qué? No puedo moverme No puedo moverme ¿Qué? No puedo moverme ¿Quién es el teckido? Fue lo que provocó Fue lo que llamaba No puedo moverme No puedo moverme No puedo moverme Si nos ha gustado tan bien, vamos a ir a una buena dificultad. Pues no. Si me pudo ver esto, lo que puedo tener. ¿Vale? Por lo menos te me dicen. es que ir a Kihabara así después de atreverse a ir sola a los sitios a los sitios de cocodrilo y nadie 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 a los de los que no se han ido a casa si dijo que se han ido a casa el taxi el índice de pulveridad es brutal está por encima del 60% Me estoy poniendo colorada. ¿Pero si no estoy hablando de ti? Pues todo ha sido gracias a Putaba y a Silenciada Medjet. ¿Ves? Chúpate esa. Lo cierto es que la situación es algo intimidante. Es alentador. ¿A que sí? Motiva que te cagas. La gente espera mucho de los ladrones fantasmas de más estar a la altura. Y por si fuera poco, el caso ha sacado algo importante a la luz. A las del criminal, ¿no? Bueno, podríamos afirmar que era él el que estaba tras las desconexiones mentales. Y fue también el que mató a mi madre. No podemos pasarlo por alto. Mañana seguimos hablando del tema en el instituto. ¿No hay que madrugar mañana en el instituto? Sin nada de sushi y hemos estado aquí para allá. Putaba, qué pesadilla de día. Los ladrones fantasmas se han vuelto super populares. Y de hoy hay un montón de gente que visita el foro. Debo encontrar una forma de sacarle partido a este si a un género por realidad. Y le añadir una nueva función a la página web. ¿Una nueva función? ¿No te pica la curiosidad? Os enviaré directamente los deseos de la gente. Espero que os guste. Lo podéis usar a partir de mañana. No puedo creer que tenga que salir de Japón justo ahora. ¿Qué pasa? No lo sabías. El viaje es que lo has estado dentro de nada. De todas formas, echar un vistazo a una nueva función. Quiero que sea la leche. Vale. No podemos hacer nada, ¿no? Ni movimientos ni nada. No sé. ¿Cómo mejoraba? Dice que tenemos cola de mañana y que no podemos hacer nada más. ¿Tenemos peli? Tenemos ti. Tenemos que acabarla. No hay una persuasión. Decirle. El profesor anima a los alumnos que están nerviosos pronto a ganar de gol. El profesor conoce bien a los alumnos y a cada uno de los saldo de un tiempo. Acabamos de ver ti, ¿no? Nos da la destreza. Podríamos la destreza. La tenemos a tope, ¿no? La tenemos a tope, ¿no? La tenemos a tope, ¿no? La destreza no tenemos que hacer nada ya. Vamos a ver al profe de nuevo. Uy, viene Igor. Ya lo que. Ah, el genio. El genio. Persona que puedo tener. Entonces, el genio. Lo que puedo tener. Y subimos el rango con Igor, nivel 8, 12 espacios de personas, hasta la próxima. 1 de septiembre. Hoy empiezan las clases, estudia mucho. ... 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 ¿Cuánto tiempo nos vas a hacer esperar? ¿Otra vez él? Estamos hablando Qué mal educado La verdad se ha aprendido de tu profesora Claro, tu falta de educación salta a la vista ¿Qué es eso de llamar diciendo que no vas a pagar más? ¿Quién te ha escrito que eres? He tomado esa decisión por el bien de Takashi Me aseguraré de que no haya más estudiantes que... ¿Estás levantando? ¿Estás lavando las manos? Quiero que Taiki te trae al país ¿Todavía eres profesora? Te habrías avisado al comité educativo ¿Qué te parece? ¿Se armará una buena si te enteran de que una profesora provocó la muerte de su alumno? No pienso ir ni esconder Quiero dedicarme por completo a cuidar de mis estudiantes Son libres de emprender acciones legales Pero que seguiré dando clases de todas formas Es la mejor disculpa que le puedo dar a Takashi Acá, a veces a ustedes No es una solución idónea ni de lejos Pues además de denunciarte Podría contar tu pequeño secreto Ya sabes, lo de que trabajas como prostituta ¿Cómo lo haces? Conquistaba en lo cierto ¿Cómo? El salario de profesora no te permite pagarnos tanto Y bien, vamos a la sala de profesores Por favor, pare Una profesora trabajando de prostituta Ahora sí que lo tienes crudo Y te pensabas que podías dejar de dar sin resolver lo de Taiki Ya sabes lo que te toca, ¿no? Pagar Y sin esta cura llamarnos de nuevo diciendo que no lo vas a hacer Hay que despertar el corazón de estos tíos Eh, Joker Aparte que todavía no puedo dejar el otro el trabajo Pues si lo tenías claro No puedes rendirte Ya lo sé Pero hay que otra cosa puedo hacer ¿Qué de los dolores fantasma? ¿Crees que pueden ayudarme? No, imposible Está muy dolida Debería hacer algo por ella No aguanto más Necesito sus nombres Los Takase El marido se llama Toshio Y ella Hiromi En la vida se me olvidaría Les pago todas las semanas ¿Por qué? No pretenderás hacer algo, ¿verdad? No hagas nada, por favor Que una profesora pida ayuda a los ladrones fantasma No sería Lo siento Tengo muchas ganas de contártelo de mi decisión Y mira lo que ha pasado Olvídalo todo, ¿vale? Si das cuenta Estoy como al principio Subo que no voy a cambiar nunca Está a punto de empezar la clase Tengo que ir Tengo que pensar qué hacer Con los objetivos que ha acabado Kami Pues vamos a por ello directamente Sin reunión Después de clase Vale, escondite ¿Has visto el foro? Añadir una nueva función nueva Una lista Qué interesante Esto tienes que votar ¿No es un poco inútil? Nunca se sabe Puede ser que le presten atención Sino que los ladrones fantasma Despertarán su corazón Vamos a ver Ya vamos a ver Es pendiente directos De lujo Ahí estáis No creo que se va a Inari No me acuerdo ¿No? Y suродa ¿Es el nombre? Acordo ¡Ah! No lo he pensado. No. ¿Quieres un mito? No, no, no. El otro lado de suami es decorada lo que hizo mucho. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a otro motivo? ¿Vale a ver nada de mi padre? ¿Vale a ver igual? ¿Vale a otro amigos? ¿Vale a mi padre? ¿Vale a tu hijo? Lo hablé de nada de nada. ¡No, por favor! ¡Yuyo, por favor! ¡¡Yuyo! ¡Pero que se le pierde! ¡Pero que se le pierde! ¡Pero que no se le pierde! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, tío! ¡Déjame hacerlo, escondite! Vean la locura de lista Si, en la parte de la mirada Aunque solo es un momento y el orden cambio por completo Es decir, que tienes detrás de quien ir Hay un montón Podemos elegir a quien queramos Pero de momento deberíamos esperar Seguramente pronto se calma la cosa Y todo esto, ¿cómo va la cosa por ahí, Makoto? Mi hermano aún no está en casa Puede que ni venga esta noche Buah, como me gustaría poder acotar nuestros objetivos Es verdad, pero ¿No os lo estáis tomando demasiado a la ligera? Toda la presión recae sobre mí Cuentamos contigo ¿Tú también? Entonces supongo que lo haré Es que no he tenido atracción Tenía que decir eso, sí, sí Tiene una segunda mano Algo interesante Quiero resolver el tema de la profe No me van a dejar Que no, hombre Que no, dejadme tranquila Las dos estas ¿Qué tiene? Portátil roto ¿Esto todo lo que? No podemos hacer escondite, ¿no? Al menos aquí no podemos hacer escondite Y en Shibuya No puedo hacer No puedo hacer esto No puedo hacer nada Vamos con la prevista Es un rollo que no puedes hacer Lo de movimientos cuando te salga Y te dé la gana Bueno, voy a hacerlo Que te diera la opción He venido fan de los nadores fantasmas ¿Qué pasa ahora que has terminado con los Mellet? ¿Cómo vas a ir? Ibas a saberlo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Me traes información? No, necesito que me encuentres cosas de los nadores fantasmas Así que siéntate por aquí Pero si mi chico favorito ¿Qué novedades me traes? Te voy a dar una buena tunda Como no sea algo bueno Digo que estás bien ¿Qué quieres decir? ¿Estás seguro de por mí? Nada Normalmente eres Madre mía Nunca había visto Había visto beber tanto ¿Qué es? Si no he bebido nada No estoy nada borracha ¿Ha ocurrido algo malo? Qué listo eres, chaval La verdad es que han duplicado mis objetivos Voy a tener que trabajar como cuatro veces más Me tienes muy esclavizada Para que no tenga tiempo para nada más Mi jefe es imbécil No debes caerle muy bien Sí, ese cabrón sabe algo fijo Antes de que ocurriera esto Me estaba volviendo a sentir Como una periodista de verdad La emoción de investigar el caso del Cayo De descubrir los secretos ocultos De esta sociedad corrupta Pero con estos objetivos Me van a resultar imposible Proseguir mi investigación ¿Qué más suena eso? Y tanto ¿Pero qué quieres que yo le haga? Me despedirán si no alcanzo mis objetivos Oye Lala ¿Puedes vivir aquí si me echan? Aunque eso no me ayudará con mi investigación Hace más de un año El incidente Y la policía pasa A lo mejor Cayo Era culpable de verdad Deberías confiar en ella Eso está claro Si no lo hago yo ¿Quién lo hará? Vigila ese carácter ¿Qué estoy haciendo? Yo no sé quién metió a Cayo En este lado de la política Es culpa mía de lo que le pasó Empezó el mundo editorial Sacando fotos de la naturaleza Y de animales salvajes Era un genio de la fotografía Por eso pensé que sería una compañera ideal No te eches la culpa Cayo quería exponer los males de la sociedad Igual que tú ¿No es eso cierto? Pues si yo no lo hubiera involucrado en todo esto Maldita sea Ese incidente es culpa mía Por eso tenemos que llegar al fondo del asunto Ese es el espíritu Claro que sí Es increíble como me tranquiliza hablar contigo Es casi como si me comprendieses Ahí siento haberte gritado antes El estrés saca lo peor de mí Todos estos objetivos que están volviendo loca Tengo que centrarme en ellos Por ahora Quiero ir contando contigo por las historias sobre los ladrones fantasma Si sigues dispuesto Está empezando a confiar en mí Hombre Llevamos bastante rato ya Nivel 6 Como para que empiece a confiar en mí ¿No? Yo sí Voy a tener que echarle el freno a la investigación durante un tiempo No quiero que me vigilen más Pero podría pedirle ayuda a algunos de sus colegas Los periodistas Hacen lo que sea por una exclusiva Bueno Escúchale todos los chismorreos que tengas hoy Espero que no te importe que bebas mientras tanto Con esta charla sin más por toda la borrachera Se está haciendo tarde Ya nos veremos Si aliados no me dejan Hacerlo de ladrones O sea de mementos Lo continuaremos después Chaval, gracias por contarme en los ladrones fantasma ¿Y si lo digo yo en serio? Pues claro Yo te aprecio mucho Cubrir el cubo de las narices Gracias a la información que me pasa De los ladrones fantasma Me alegra oír eso A la siguiente invito yo Agua, claro Está riquísima Refresca y es apta para menores Pero sí Le dejaré de recabar información a mi coleguilla Ya tengo que centrarme en lo mío Nunca dejé de lado mi investigación Vale, ya está bien por hoy A ver cuando me cuentas la próxima exclusiva La Ketchi no Hostia, la Ketchi que pesado Esta, bueno No se nota mucho Esto no se lo digo ni de coña La Ketchi no He leído un artículo sobre el Shujin en una revista Terrar en el instituto Un cubrimiento en las aulas Al parecer la administración Hizo la vista gorda Entre los abusos de un profesor Es difícil de creer En un principio el director afirmó Que no sabía nada Estamos hablando de la mirada de unos niños La gente como él debería pagar por esto La mirada que nos están echando No me gusta un pelo Todo por ser del instituto del Shujin Esta es nueva Bienes Esta va a hablar con nosotros Porque ya hay uniforme diferente ¿Has visto la mochila del tren? Sí Esa es otra que sale Sí Sí, sí, sí No es loco Este la vale ya ¿Has visto la mochila del tren? ¿Lo has visto? ¿Has visto la mochila del tren? ¿Rustos ¿Has visto la palabra, tengo que ser? ¿Qué es eso? De ne, sa'kki shokin kaegi de de ta hanasi nanda kedo, Nijima san, warrui kedo, o negai ne. Oooo, baila Makoto. Ha? Hora, kotoshi no niese. Nanika to kuse no tuyo, ni jaja. Nijima san na sejseki narra daijjoubu da to omou shi... Sinpai ilanai te, a nata iigai ni mo nanin ka iku... Sooo yuuu koto desita ra... Hontou? Tasukattaa... Jaa, hana si, sususme toku ne. Joao do ii ka... Hei articulos por todas partes, podéis que estéis preocupados, pero vamos a actuar como siempre. He visto que el instituto estaba al tanto y ha intentado ocultarlo. Pero los profesores también estaban implicados en el escándalo. Yo no he tenido nada que ver. ¿Tanto poder te crees que tengo? Bueno, ya basta de tachar. Si tanto te preocupa, va a hablar con el orientador. A partir de hoy, el director Maruki, al doctor Maruki, le estará a nuestra disposición. Que nadie dude ni ir a verlo. El semestre acaba de empezar y las cosas ya están desmadrando. No, yo solo quiero ir a Mementos, que me dejen ir a Mementos, por favor. Ojo del de la tiza. ¿Lo veis? Akechi sale en la lista. Puede que se deba a los comentarios negativos que hizo sobre nosotros. Eso parece. Estoy flipando en colores. Va, que no importa. ¿Quién va por ahí? Por cierto, ¿cómo lo llevas, Pakoto? ¿Has podido acceder a los datos de tu hermana? Ha debido de estar ocupada. Ayer no pasó por casa en todo el día. Eso es mi problema. ¿Y qué hacemos? No podemos hacer una mierda si no conseguimos eso. No me metáis prisa. Lo tengo controlado, de verdad. Y por cierto, todo el instituto está en vilo por aquel artículo sensacionalista. Por favor, procurad no llamar la atención, ¿vale? No me lo digas dos veces. Que viene, que viene, que viene. Presta atención así. Escuchas tú a los demás cuando te hablan. Me tira la tiza. Es que la escribe y luego se relaja. Carismático. Vale. Ando diciendo que puede que aparezca la prensa. Seamos por escrito de lo normal. No. Dejadme de mensaje ni nada. Hola. Recuerda de nuestro trato. De cómo me voy a ayudarte con los entrenamientos físicos. No puedo enojar con la semana que viene. Veo un campamento de entrenamiento y estaré fuera de un país una temporada. Uy, no puedo responder otra cosa. De entrenamiento y estaré fuera del país una temporada. Igual. No viajo hoy por mi cuenta. ¿Eh? Uy, el viaje de los segundos también es la semana que viene. Qué casualidad que vayamos a la extranjera a la vez. Vale. Se supone el entrenamiento hasta que lleguemos a casa. Disfruta el viaje. Déme contarles qué tal. Vale. No deberías deciros a los demás el objetivo de momentos. Si, si, si me dejáis. Vamos a los elementos. Azotea. Debo un mensaje por eso, ¿no? He cambiado mis horas. Este es el maluqui. Y el... Ah, ya saben. Cambiaron el de esto, ¿no? Hemos cambiado el... ¿Dónde? ¿Dónde será en Shibuya? Internet es una locura. Todo el mundo espera cosa de la orden del fantasma. Eh... Ver solicitudes. Todos están aquí. Buen momento para repasar la información de los objetivos de momentos. Empezaremos con este. Tenemos información de una cruel especuladora inmobiliaria. Tenta amenazar a la pareja de ancianos que llevan al cine del jogging para que se vayan. Si no hacemos algo, el asunto irá peor. He intentado hacerlo porque rechazaron su oferta. No podemos dejar que se salga con la suya. Muy bien. Contacto en mi hijo. Todavía hay más. El siguiente es... Tenemos información de los tutores del antiguo alumno de Kawakabe. Una empresa bastante mezquina. Usa el accidente en el que murió el chico como excusa para que Kawakabe les dé dinero. ¿Qué? Si amenazarla ya es malo, aprovecharse de un chaval fallecido. Es demasiado. Tenemos que detenernos. Vale. Les mostraré mis habilidades a la sentada. Bien. Estamos listos para la acción. He dejado el aviso en la caja de nuestro objetivo. Nadie en contra, ¿no? Pero estamos listos para ir cuando queráis. Es una decisión no anime. Solo queda encargarse del objetivo de Mementos. Vale. Pues vamos a Mementos. Vamos a intentar hacerlo cuanto antes. Y así es como acabaremos. ¿Cuántos objetivos tenemos en total? Sabemos que hay dos Mementos, ¿no? Venga. Vamos. Por aquí me tiro una hora de Mementos para hacer los objetivos. Pero que no. En teoría el directivo va a durar dos horitas. Me interesaría hacer primero el de la profe. Oye, espérate. Estoy recibiendo una lectura. Viene de abajo. Claro, es que al despertar el corazón de Futaba hay un piso más en Mementos. Vamos a helemaal. Me interesaría del punto. Muy pronto. ¿Qué es lo que pasa? y este mío con un más y con los de luca fútbol que sugerir con las ames y más sin serán acá ahora estás las unidades vamos a los objetivos de Vamos a la tierra La segunda de Hochi Me ha dicho que amenazó a esta pareja de ancianos Por echarles de su propio cine Y dejamos a Nessun Sánchez seguro que se ocurra a la violencia No dejamos que eso ocurra, vamos Vale, es decir que el interior nos abre el camino para el otro piso Es que no hemos grabado No entiendo que queréis de mi Parece que estás usando la fuerza para obligar a la gente a irse de su propio deseo Si no es así, el desarrollo urbanístico es clave Deshacerse de los cabezotas que se interponen en parte de mi trabajo Al contrario que para vosotros, para mi esto no es un juego Vamos muy en serio No permitiremos que los causantes de problemas se vayan de rositas Eso incluye a la gente como tú Que intimida a los demás para conseguir lo que quiere Sois unos niñatos que vuelen a pis y quieren dar la nota No deberíais ir a los héroes Vale, este no creo que me dé problemas ¿Qué? Tiene cualquier basura que se interpone en mi camino al fondo En los que no os vendíos Vamos a meterle un reyla Tampoco es que le hagamos mucho Tío, le hace daño ya Vale, técnico Llego 21.000 gemers 22.000 gemers Si no abandono sus propiedades, me despedirán. Por favor, no hay ninguna manera de que me hagan cuáles se atinan. Vete de Yongle. Si, deja de partida en nuestro barrio. Lo siento, no insistiré más, por favor, perdonadme. Espero que a partir de ahora pienses más en las personas a las que arrebatáis lo tuyo. Quiero ser sincero con mis superiores. Les diré que nadie está interesado en mi ser de Yongle. No solo se trata de Yongle, más te vale envendar todo lo que has hecho en todos los sitios. Vale, ahora vamos con el de la Profe. Podría abrir esa puerta fácilmente. Vista de momentos que están en el 8 o a partir del 8 para arriba. Morgana nos dirá algo. Zona anterior. No podemos grabar aquí, pero está en la zona anterior. Pero ya tendríamos que tener problemas en los enemigos que aparecen por aquí. Están en esta zona. Buah, pues de lujo nos ha ido la visita de momentos. Otras veces estamos aquí rato y rato buscando. Estos hombres deben ser los futuros del Zeta alta casi. Va, está para abajo. Estoy equivocado. Estoy por aquí quizás. Aquí están los dos. Estos hombres deben ser los futuros del Zeta alta casi. Va a ser muy seguros de sí mismos. Espero que lo tienen muy creído. Están estantejando a la profesora Kawakami por lo incidente de que murió su hijo. Pero Kawakami no hizo nada mal, ¿verdad? Hay que ayudarla. ¿Todos listos? Vamos. ¡Dinerito! ¡Ay, mi dinerito! ¡Dos pis y soltad la pasta! ¿Qué es vuestra obligación? Ropa, bolsos, maquillaje. ¡Lo quiero todo! ¿Quién herencia eres tú? Ah, eres uno de los ladrones, fantasma. Yo no he hecho nada malo. No necesito despertar. Menuda inútiles. Debería darme las gracias por dejarme que me financie. Para incompetente tú. Acá ya, Kawakami está interfiriendo. Yo quería ayudar por lo que me pasó a mi hijo. Lo pienso perder. Y menos contra unos elitistas como vosotros. ¡Ojo! Joder, son diferentes, ¿eh? No me gusta vuestra actitud. A por ellos. Vale, vamos a hacerle un Preyla. No, vamos a hacerle un Max Prey a los dos. Ella le ha contado menos, ¿eh? Ayer le podemos darle un Preyla. Y... La mente espectral. Pero vamos a hacerle. Un Mabufu. Va, son de viejo. Va, son de viejo. Va, no hacen nada. Va, ya ha caído. No hay nada. No veo que. Vale. ese contraataque. Tú también me miras por encima del hombro, pero que te ríes de mí entre dientes, marcas de lujo, tratamientos estéticos, sin ellos la gente se burlará. Nadie se está riendo. Somos unas personas horribles, nuestro hijo Taiki y sus padres, biológicos eran diferentes. Eran dos ricachones que trabajaban en empresas de élite y siempre nos miraban con desdén. Pues ahora enseñamos lo que siempre es tener... Pues ahora le enseñamos lo que es tener que arrodillarse. Era tan bonito verlo derrumbarse poco a poco por trabajar con él. Sois malas personas. Supongo que por eso todos nos miraban por encima del hombro. No estoy tan seguro de que sus padres, biológicos, nos mirasen mal. Era feliz con Toshio, pero lo olvidé todo. Nos asesine con el dinero. Taiki era un niño muy bueno. Cadena de la envidia. Parte que el matrimonio está casi ha despertado. Le diré a Takagogami que venga a mi habitación. ¡Oh! Otro caso resuelto, ¿cuál es el siguiente? Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a la entrada. Vamos a la entrada, Makoto. Ya está. Hemos hecho la tarea de hoy. Está rapidito esto. En la siguiente visita de momentos visitaremos la parte de abajo con los pisos nuevos. ¿Qué ha hecho el director esta vez? ¿Tu instituto ha vuelto a salir en las noticias? ¿Eres un imán para la mala suerte o qué? A mí no me agafes. ¿Has conseguido los datos ya? No, mi hermana aún no ha vuelto a casa. Tía, ¿de verdad está andando tan ocupada? Probablemente por culpa nuestra. Entonces, ¿aún quieres hacer esto? Sí, yo puedo. Espera, tengo un mensaje. Parece que está yéndose a casa. Muy bien, ya es hora. Al corazón de la familia. Y con cuidado, ¿vale? Ten cuidado. Entendido, mañana hablamos. Vale, vamos a hablar con la profe y nos deja... Es viernes, ¿eh? Por eso. Vamos a dejar... ¡No! Pues me gustaría, pero entonces me voy a empezar otra vez lo de la información de la hermana de la Makoto y demás y a lo mejor no me dejará hablar con la profe. Así que la vamos a dejar aquí y esta vez y continuaremos la historia juntándole a la profe. Eso que ya tiene que mandar pasta pero a ver si quiere seguir viniendo a visitarnos. Espero que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado este vídeo y se lo está viendo por YouTube y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!